Una producción de Troop. Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza y ser fiel a nuestra esencia. Soy Indeliza y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar respuestas reales. Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin fil. Esto es Bonita Insider. ¡Arriba las pestañas! Hola beauties, bienvenidas a un episodio más de Bonita Inside Out, belleza sin filtros. Hoy tenemos una súper invitada que creo que ya aman o si no, la van a amar. María Andrea Guzmán es originaria de Monterrey, México. Una apasionada de la escritura, el arte y la cocina. Estudió comidas curativas y nutrición basada en plantas. Margu es una escritora internacional centrada en el arte y la creatividad. Su filosofía Creative Healing la llevó a fundar CoFuel, un podcast, un libro, un café, un estilo de vida creativo para transformarte a través de la elección de comida, contenido, conversaciones y pensamientos. Bienvenida, Margu, Gada Bonita Inside Out. Hola, gracias. Estoy muy contenta de estar aquí. Oye, por fin nos conocemos. Ya nos conocíamos, pero no en persona. Puras maravillas he escuchado. Gracias. Igualmente, por eso me urgía, me urgía que vinieras. Me encanta todo lo que estás haciendo. Y así quiero empezar. Cuéntanos de ti. ¿Cómo empezó? Para empezar, ¿por qué te dicen Marguga? Marguga es una pregunta que me hacen mucho. Alguien me puso el otro día. Pensé que te habían bautizado Marguga. ¿Cómo que no? Marguga viene de algo que es muy mi personalidad. Se me olvidó mi clave de Twitter cuando me llamaba María Andra Guzmán. Ok. Y que tuve que ser otro usuario. Ok. Y estaba ocupado como que el que quería. Entonces puse Mar de María, Gu de Guzmán y Gada de Garza. Ay, guau. Y mi pasaporte dice Guga. Entonces fue como que ya de ahí se quedó. Y luego me encantó porque escuché una historia de que en la tierra de Pocahontas tú te tenías que ganar el nombre de alguien para que pudieran hablar de ti. O sea, tenías que ganar la confianza de alguien para que te diga su nombre. Imagínate que yo pienso en ti y digo, ay, bonita Inside Out. Y estoy hablando de ti en un café y digo, ay, bonita Inside Out, no sé qué. Es muy diferente si yo digo Hildeliza. Claro. Dicen que con el nombre puedes bendecir o maldecir a alguien. Ay, no. Siempre hay que ser bendecida. Que alguien se puede como que, que alguien se tiene que ganar la confianza de saber tu nombre y poderte llamar por tu nombre completo. Entonces ya después se fue conectando cosas y me daba risa. Como que ya lo disfruté y se quedó como un alter. Me encanta. Ya es como, es tu alter ego. Pero no, porque es quien eres. O sea, eres tú. Creo que ha pasado al revés. Ajá. O sea, me gusta mucho mi nombre, pero a través de Marguga fue como una, literal, fue un experimento creativo. Fue como, voy a hacer en Marguga, o sea, porque en ese caso era Instagram y Twitter. Ajá. Todo lo que no tenía tanta chance de hacer en el día a día o en mi vida normal. Se convirtió en un espacio creativo y luego pues se convirtió en mi vida y en mí. Justamente, cuéntanos de ti. ¿Cómo empieza tu carrera? ¿Qué hacías antes de hacer esto? Queremos saber quién es antes María Andrea, hoy Marguga. Gracias. Creo que siempre estuve muy conectada con el arte. Crecimos en mi casa casi sin ver tele. Mi mamá es súper creativa. Es la persona más creativa y detallista y hace ropa y hace disfraces y así como que muy para ella. Entonces, desde muy chiquitos nos ponían a hacer como manualidades en mi casa. Y empecé a escribir muy chica y después típica la pubertad que te llega, que quieres ser cool y no sé qué. Ahí dejé de escribir. Ok. Y después pasé mucho tiempo como castigada porque yo reprobaba todo en clases, todo. Eras burrilla. Pues no era burra. Era no aplicada. Es que no hay que poner etiquetas. Pero normalmente las personas que ahorita tienen un trabajo creativo y son muy exitosos, no éramos tan buenos en las materias, ¿no? En tipo mate, física, química, todas esas. No se me daban nada. Era un sufrimiento. Pero siempre lo platico. O sea, yo también. En todos mis amigos creativos que ahorita son súper exitosos, todos tenemos como el mismo tema. Sí, yo era la Tasmania del colegio. O sea, de verdad, las maestras me odiaban. O sea, me costaba demasiado. Entonces, siempre fue como el lado creativo, etcétera. Y cuando me castigaron esos fines de semana, yo me la pasaba escribiendo, editando fotos, como que haciendo rimas. Y es como, ¿cómo te das cuenta que todo pasa de manera perfecta? Porque ese aburrimiento me llevó. Ese aburrimiento y no poder ver tele, porque tampoco me dejaban así como que distraerme mucho. Ya. Me llevó a crear cosas como que de esa ansiedad o ese vacío era como que toca hacer algo que me entretenga. Entonces, así empezó. Y siempre hice esto, nada más como que era algo que tenía más en privado. Ok. Y después estudié planta y chef, cocinaba, o sea, en plantas. ¿Esa fue tu carrera? Sí. Ok. Me cambié carrera cuatro veces. Pero, a ver, ¿qué estudiaste antes? Empecé, es que a mí me iba muy bien en exámenes. Eso era muy curioso porque yo sabía que no estaba mensa. Era cosa como de presión. Como que a mí la presión me hacía como que actuar bien. Claro, porque los creativos trabajamos muy bien bajo presión. Está rarísimo. Es rarísimo. Improvisa, dale. Entonces, me fue muy bien en el examen de admisión de la Universidad de Monterrey y me aceptaron con beca, etc. Entonces, escogí una carrera el viernes y entrábamos el lunes. Y me metí a comunicación. Ajá. Que está muy chistoso porque me metí a comunicación que todo el mundo quería hacer tele, programa de radio, conducción. Y solo duré un año y soy ahorita de las que más se dedica a comunicación. Pero me fue fatal. Y las maestras me pendejearon parejo. Ok. O sea, porque llevaba competencias globales, llevaba materias que era el caso. Sí, del tronco común, que son del diablo. Sí. Estadísticas par. Claro. Sí, un horror. Empecé con eso y luego me cambié a marketing digital. Ajá. Y luego a arte digital. Ay, qué padre. O sea, me cambié de universidad tres veces en total. Ok. Y luego ya terminé estudiando en Austin Plan B Chef. ¿Qué te lleva eso? ¿Por qué, chef? Yo dejé de comer gluten, me diagnosticaron una intolerancia al gluten y esto es muy importante como parte de mi camino. Porque como muchas, mi camino en el tema de sanación y creatividad y todo esto empezó con temas de cuerpo. O sea, con un desorden alimenticio, etcétera. Y cuando tu cuerpo pasa por tantos cambios, pues obviamente dejas de tolerar la comida igual. Entonces cuando yo volví a comer bien y a introducir comidas, pues ya mi cuerpo estaba más sensible, etcétera. Y años después estaba muy cansada, me hice un examen y me hicieron desintorantar el gluten. Entonces en esa época no existía lo que hay ahorita gluten free. O sea, no era una moda. Era al revés. O sea, decir que eras celíaco, que no comes gluten, no comes. Qué raro. Claro. Entonces yo empecé a investigar mucho de eso. Me empecé a sentir súper bien, súper rápido. O sea, día 4, y esto lo cuento para la gente que tiene ADHD. Día 4 yo sentía que tenía otro cerebro. O sea. ¿Es en serio? Porque el gluten crea inflamación. Claro. Entonces mi cuerpo estaba inflamado, mi cerebro estaba inflamado. Entonces el ADHD, haz de cuenta que estaba exponencializado por mil. El ADHD es. Como déficit de atención. Déficit de atención con hiperactividad. Que yo también estoy agnosticada y te voy a contar algo. Te voy a compartir algo muy chistoso. Yo no soy alérgica. Ya me hice todos los estudios al gluten. Pero sí te puedo decir que cuando como cosas con gluten, no me siento enferma, pero no me siento al 100. O sea, como que yo ya escucho mi cuerpo y digo, no voy a dejar de comer gluten para siempre porque no me quiero hacer intolerante. Sí. Sí es muy cañón y completamente estoy de acuerdo contigo que si no como cosas con gluten, siento como que tengo más claridad y me concentro mejor. Sí. Entonces el cuerpo es muy sabio. Y a veces eres intolerante, yo creo, porque tienes un tema de déficit de atención que tienes que enfocar. Sí. Y por primera vez tuve una relación con mi cuerpo que tuvo que ver con estoy haciendo esto por salud, porque me hace bien, porque me siento bien. Ajá. Y bajé muchísimo de peso, tenía demasiada energía, pero aparte bajé de peso de una manera con una perspectiva muy diferente. Ya no era como una obsesión, era como que me siento súper bien y empecé a hacer mucho ejercicio, a dormir bien. Y ahí me puse a investigar todo el tema de nutrición. Yo me la vivía leyendo cosas de nutrición online, etcétera. Y después me fui a Costa Rica en voluntariado y me tocó convivir con un chef que su hermana en Costa Rica se usa mucho de la comida curativa. A su cuenta que le saben a todo de que el jengibre hace tal, la turmeric hace tal. Y él me dijo que debería estudiar chef. Me dijo, se nota que te encanta cocinar, deberías estudiar esto. Y le dije, no, porque no hay, o sea, no hay carreras. Yo no como carne, no como gluten, no como lácteos. O sea, y me dijo, no, tiene que existir algo saludable. Y me metí a Google y busqué y lo primero era Austin. Que aparte es muy cerca de Monterrey. Sí, y yo había vivido ahí dos años antes. Entonces fue como regresar y fue como un cómo la vida te va preparando para ciertas cosas. Y yo ya tenía amigas allá, ya tenía a dónde llegar, etcétera. Entonces estudié eso porque a mí fue lo que detonó mi camino de enamorarme con la salud. O sea, genuinamente decir quiero estar sana. Creo que fue la primera vez que dije que rico es estar sana. Y se me abrió un campo de creatividad porque pues obviamente tu energía ya no está en la sufridera de que no dijeron bien, la sufridera de la obsesión con el cuerpo, que es muy cansado y es de nante. Entonces por eso acabé en esa carrera. Y estudias la carrera completa y empiezas a trabajar como chef. Nunca trabajé como chef. Di clases, perdón, di clases y luego consulté. O sea, era mucho consultoría como uno a uno. Y esa carrera es sobre todo para gente que tiene enfermedades que son como que inflamatorias o que ha pasado por quimioterapia o algo por el estilo. O que tienen, por ejemplo, imagínate que tú tienes un podcast y yo te preparo para que tu cuerpo tenga la energía perfecta para ese día que te quieres sentir ligera, que te quieres sentir tal. ¿Lo sigues haciendo? Pues lo hago mucho en mi vida personal. Como amigas y así. Y he dado, no, más bien he dado cursos online de eso. Se llama Glow Week. Ok. Y es como jugar con ese lado para que tú veas, porque para todo mundo es muy diferente, para que tú veas cómo te vas sintiendo. Y es como, cómo cocinar para uno. Entonces, nunca trabajé en una cocina porque sabía que ese ambiente a mí me iba a volver loca. No, bueno. Es un ambiente súper agitado y estar de pie y estar así. Y pues no, mi carácter, este no es muy así, mi personalidad. ¿Cómo empieza el camino realmente en la creatividad? ¿Cómo defines creatividad y cómo das el vuelco de ser una chef a base de plantas a este camino ya recorrido tan increíble que tienes en el mundo de la creatividad? Gracias. Yo empecé posteando en Instagram las recetas que yo hacía. Ajá. Porque yo decía, es que comer, no comer gluten suena muy limitado, suena como una vida triste, suena como que, ay, la pobre celíaca. Tiene esa connotación de enfermedad. Y en realidad para mí nunca se sintió como una enfermedad, se sintió como encontró una solución que me va a sentir increíble. Y obviamente, pues al principio me tenía que poner creativa con las recetas porque no había tantas opciones ricas. Ajá. Entonces yo empecé a tener un recuento, me gustaba decorar mi comida y como de que sea un poquito más artística. Y subir las fotos a Instagram de lo que comía me ayudaba yo a acordarme lo que tenía de opciones de comer. Ah. O sea, yo me metí a mi Instagram y veía las fotos y era de que, ay, yo puedo comer los espárragos con ese aderezo de almond butter con tahini y con tal. Entonces era como un catálogo para mí un poco. Ajá. Y a mí me encantaba subir como que iba a hikes o cosas naturales. Entonces empezó por ahí y luego, o sea, todo tema, recetas, etcétera. Y ahí empecé a dar cursos presenciales y la gente salía de ahí. Ok. O sea, te cuenta que me identificaban con eso, de que ella es chef, ella enseña a cocinar. Y hacíamos cursos en Monterrey como de meditación guiada y luego yo daba clases de cocina en un rancho increíble que se llama Terra Serena. Entonces, este, muy padre. Y luego me fui a vivir a España, entonces ya esa opción no quedaba. Entonces, a ver, dejas la parte de la comida curativa por un lado un ratito y te vas a España. ¿A qué? Fíjate que lo mantuve, lo mantuve siempre en Instagram. O sea, para mí se volvió y quiero hacer énfasis en esto porque para mí el tener mi proyecto, que era mi proyectito creativo en ese entonces porque no es como que lo súper monetizaba. Ya. O sea, lo hacía mucho por el amor al arte y porque la gente que me seguía en esa cuenta, que sigue siendo verdad hasta ahora, gracias al cielo, era gente bien bonita. O sea, era gente como que súper apasionada y como que bien curiosa. Y yo soy de las típicas que se iba a Whole Foods y leía todas las labels de todo. Los ingredientes de pe a pa, de cualquier galleta sin gluten, etc. Y me seguía gente igual. Ajá. O sea, para mí era un espacio donde podíamos hablar de temas que a mí como que me super tripeaban. Entonces, empezó por ahí y después, o sea, lo mantuve y me fui a Madrid por una relación. Ok. Entonces, este proyecto se terminó convirtiendo como que mi ganchito hacia lo que era mío. Ok. Porque yo en esa relación me dejé llevar. O sea, me convertí en uno en esa relación. Pero para bien o para mal. Para los dos. Para los dos. Entonces, hubieron cosas que me sorprendieron de mí, como que la parte de crear un compromiso, estar como que todos los días day in, day out. Y me hizo mucho bien irme a España porque no tuve chifres horar tres meses. O sea, a Drey no lo puse. Era feliz, caminaba todo el día, leía, escribía. Y ahí empecé ya con el tema de creatividad porque se me bajaron muchas preocupaciones o ocupaciones como sociales y de amigas y de... O sea, cuando creces todo el tiempo en un lugar, haces una idea de quién eres. Y a veces te sigues presentando como esa persona todos los días. Del deber ser, básicamente. Y eso que mi personalidad era Tasmania. Sí. Pero yo debía ser Tasmania. Claro. Entonces, de repente me encuentro en el otro lado del mundo y era una persona tranquila y era una persona pacífica. Y aparte nadie te conocía de antes. Entonces, eras como que pudiste sacar tu verdadero yo. Sí. El que estaba adentro. Y ahí empieza tu transformación. Ahí empieza mi transformación porque me di cuenta que yo... O sea, que la parte de la comida y todo lo que tenemos con el cuerpo y la comida es la base, pero no es el fin. Ok. O sea, en el momento que tú te arreglas... No te arreglas porque nunca es un... No es una destinación al que la que quieras. Cuando entiendes que lo importante es estar saludable y sentirte bien. En eso me identifico muchísimo. Ya de ahí partes y puedes crear una vida real. O sea, si tú estás obsesionada con tu cuerpo, es muy difícil que conectes de verdad con alguien. Vengas que estamos sentadas aquí y yo estoy pensando, me comí un pan, me comí un pan, me comí un pan. No estoy sentada contigo. Estoy sentada con mi preocupación, con mis problemas, con mis temas. Entonces, ahí fue como que ya como que se me ha pasado eso. Ya he disfrutado de la comida. En España la gente disfruta muchísimo. Todo. Nunca escuchas a alguien diciendo como que esto engorda, esto. Entonces, me adapté de esa manera y fue súper positivo. Fue como que quiero tratar más cosas. Aunque no comí gluten, era como que me adapté en muchas otras cosas. Entonces, ya en ese proceso fue como... En realidad yo quería escribir y siempre quise escribir, pero me daba mucha pena. O sea, me daba vergüenza. Como que, no, es el lado de mí, es como súper suave y qué pena. Y aparte, cuando yo era chiquita, cuando teníamos tarea de literatura o así, las maestras decían que yo no había hecho mi tarea. O sea, que alguien me la había hecho. Ah, de lo bien hecha que estaba. Después de que escribía con palabras como más adultas o lo que sea. Y mis papás sabían que escribían, entonces mi mamá siempre me defendía. Pero era como un súper choque entre cómo era yo por fuera y lo que yo hacía por dentro creativamente. Oye, pero qué interesante porque esa era la amarguga que te etiquetaban y te encasillaban porque luego a veces los maestros y los papás hacen mucho daño. Es la realidad de etiquetar a niños. Entonces, ayer, en Monterrey, eras la amarguga desmadrosa. María Andrea desmadrosa. María Andrea desmadrosa que no sé la tarea, que tiene un desmadre, que se la pasaba platicando en el salón. Seguro platicabas, miren, en el salón. ¿Ves? Obvio. Y eras la líder de los grupillos del desmadre. Es que así éramos. Es que así es. Sí. Así es. Y luego, ¿qué pasa? Te vas a España, empiezas a trabajar toda tu parte de tu cuerpo y de tu alimentación después de ser chef. Que qué increíble oportunidad. Y yo creo que empiezas a vivir en el presente. Sí. Sí, fue muy así. Y fue como que, ay, qué rico estar tranquila. Y qué rico no, como que me dio la oportunidad. O sea, me daba cuenta que si alguien, si yo llego a un lugar y todo el mundo me conoce, voy a ser extrovertida, voy a ser tal. Pero si llego a un lugar y nadie me conoce, probablemente voy a estar súper callada, voy a estar tranquila, voy a estar observando. Fue una oportunidad de darme cuenta, pues obviamente el lujo que es estar en un lugar donde nadie te conoce. Qué delicia. Porque te deja ser como eres en ese momento. Y fue como que, ah, creo que ya crecí en este lado y en este lado. Y vivir sola, pues también me dio la oportunidad. Viví sola y nunca puse Wi-Fi. Y tampoco. ¿Y cómo sabían de ti tus papás? Pues me tenía que asomar a la ventana, porque tampoco había señal. Me tenía que asomar a la ventana a mandar mensajes. Pero ese año fue como un rehab. Fue como dormí súper bien. A mí me encantaba hacer estas cosas, como experimentos de que por un rato, no redes sociales, que así estuve un año. Ya que había empezado en Instagram, borré todo por un año y luego lo volví a bajar. Entonces me gustaba hacer esas cosas que eran como, en ese momento un poco dramáticas, pero era como que introspección y a ver qué. Entonces ese año que pasé sola, que fue el año que estudié Plan B Chef, pues conviví con gente vegana, pero vegana, vegana. De a de veras. Sí, entonces me invitó a ese lado de la vida, que era gente muy sensible y muy conectada con la naturaleza y conectada con la energía. Y para mí fue como por primera vez vi eso, no como un tema lejano, sino lo estoy viendo en la gente con la que convivo. Y me gustó lo que vi, entonces me abría eso y tenía maestras hermosas. Ya me imagino. Se tocaban los puntos de estrés antes de cocinar para no pasar el estrés a la comida. O sea, eso que decían de que la comida tu abuela sabe mejor. Dicen que es porque es con amor. Entonces ellas decían, eso lo aplicamos nosotras, en que te estoy cocinando para nutrirte, para sanarte, para darte lo que necesitas. Ay, qué bonito. Me encantó y fue como me empecé a abrir a este lado de la vida, literal, bonito. Bonito, como el podcast. Oye, ¿y cómo empieza tu carrera? ¿Cómo ahí en España empiezas a escribir? ¿Cómo haces de esto que suena tan increíble una carrera tan exitosa? Porque eres muy exitosa. Gracias. ¿Cómo lo empiezas a hacer una carrera? Pues fíjate que tuve dos como padrinos, una madrina y un madrino, un padrino, perdón, que me encontraron en internet y me dijeron, oye, tú tienes potencial. Y como te digo, todo siempre se conecta. Tú subías tus textos a Instagram y a un blog. Así empiezas. Sí, yo subía. Fíjate que todos los fines de semana en Madrid ya salía muchísimo. O sea, a la mera hora termino esta relación, yo me quedé sola en Madrid. En esa época que me quedé sola en Madrid, empecé a dibujar muchísimo en un iPad que me había prestado. Mi papá no era mía. Le dije, préstamela seis meses y si le saco provecho, te la compro. Ok. Y es de que, ok, está bien. Entonces yo pasaba como mínimo una hora y media en el sofá dibujando. Y empecé a subir eso. Y luego empecé a escribir como en las captions. Ajá. Y de repente me buscan. Yo siempre había pensado en el término passive income, que es como ingresos pasivos. Que tú tienes algo que haces, un esfuerzo una vez y te llega dinero durante mucho tiempo. En mi perspectiva, desde cuando yo tenía 20, o sea, mucho antes de empezar, sabía que esto existía y decía, creo que esto me va a dar mucha paz para poderme mantener creativa. Porque si tú sabes que te está entrando dinero mientras tú estás tranquila pintando, creando, pues qué mejor. Claro. Obviamente no es una situación muy fácil de crear, pero si la creas es como, ya la hiciste. Ya la armaste. Por un rato. Entonces yo quería algo que me diera ingresos pasivos o que fuera como un esfuerzo que haces un esfuerzo una vez y luego ya descansas. Y me buscan dos personas que eran programadores. Ok. Y me dicen, tú tienes potencia de tener un negocio online. Te ayudamos, te hacemos una página. ¿En España? Sí, pero ellos son mexicanos. Ay, wow. Y yo estaba en España valiendo madre. O sea, acababa de cortar, me mantenía mi papá. Me daba como, obviamente lo agradecía, pero me daba como vergüenza. Como culpa. No tengo más una carrera, tengo mil skills. O sea, yo dediqué todos mis 20, de mis 20 a mis 24, a llenarme de herramientas. O sea, sí trabajaba como freelancer, hacía mil cosas. Entonces me sentía, pues en España no estaba conectada, no tenía, como te digo, ni tenía chip, ni tenía amigos. O sea, no me interesaba, estaba en otro trip. Entonces todo lo estaba viendo como digital, como que aquí tengo una audiencia, algo puede pasar con esto. Y estas dos personas hermosas, Mariel y Alfonso, me hacen una página. Y me dicen, ¿y necesitas un newsletter? Entonces me dicen para marketing, para cuando vendas un producto, un curso, lo que sea. Y yo como, no sé mandar marketing, no me suena bien, como que mi audiencia está acostumbrada a algo más natural. Entonces empecé a mandar cartas. Y empecé a mandarles cartas de lo que estaba pasando en mi proceso de vida, lo que estaba aprendiendo. Ya estaba como que muy en contacto con el tema de la terapia, el sanar, la creatividad, etc. Y yo quería como que contar, o sea, que hubiera un grupo que supiera como mis sueños, mi camino, mi historia, pero no Instagram. Porque es muy diferente que te vean tus primas, tu maestra, tú no sé qué. O gente que, pues en realidad, a mí no me interesaba tanto que cierta gente me conociera. O sea, era como que yo quiero que sepas mi historia si te interesa, no te la quiero echar ahí, ¿sabes? Entonces empecé un newsletter y se llenó al mes dos, había cuatro mil personas inscritas. ¡Wow! Y yo creo que esas cosas a veces, digo, mientras tú pones de tu parte, si hay una respuesta, la vida te está diciendo por aquí. Aunque no esté monetizado, como que si hay una respuesta, sobre todo con lo creativo, como que si alguien conecta, dale por ahí. Justamente nos identificamos contigo porque así empezó Monita Inside Out. ¿Cómo empezó? Beauty Yunkies empezó así hace 10 años, que es una revista digital de belleza. Y así empezó Bonita Inside Out. Yo dije, a ver, quiero conectar con mi audiencia desde otro lugar. Ya conectábamos mucho en toda la parte de tips y cremas y lipsticks y make-up y padrísimo. Pero después de varios eventos personales, yo dije, no, es que hay mucho más allá, hay mucho más allá de eso. Y no sabía ni por dónde, y era antes del boom, o sea, poco antes del boom de los podcasts, que ahorita es una locura. Y dije, pues yo lo único que hago es hablar sin parar, entonces, ¿por qué no? Y yo, ¿cómo se hace? Así, literal, así, Google, ¿cómo compro un micrófono? ¿Cómo se hace un podcast? Así. Y igual me pasó, llegó una amiga, que hoy es mi productora, Carla, y me dijo, a ver, yo te ayudo, bla, bla, bla. Y así empezó. No teníamos ni idea de qué vender, de qué hablas, monetizar, ¿cómo? Ajá. Jamás. Era como un espacio. Sí. Y pues ya vamos en la quinta temporada. Ay, felicidades. Entonces me identifico mucho contigo y seguramente que nos está escuchando también. Quien quiere vivir de este lado creativo, tienen que saber que sí se puede. Sí. Pero qué gran idea lo que estás diciendo de lo del ingreso pasivo. Hay que buscar un ingreso pasivo. Para mí era Beauty Yonkies. Porque el negocio era, o sea, vivíamos y salía la nómina de Beauty Yonkies. Y aparte que viene de algo que también te gusta. Ah, no, ¿cómo? Que puede ser un skill tuyo, mantiene al otro. Exactamente. Y verlo así. Hasta que se balancea. Sí. Sí, es como que una parte de ti es la mamá o la madrina de tu bebé creativo. Exactamente. Y te permite jugar con el otro. Porque si tú empujas a lo creativo a que venda, pues muy probablemente tu creatividad o tu arte se va a guiar por lo comercial. Entonces. Y más porque uno tiene que vivir. Y primero lo que deja y luego lo que aprende. Claro, claro. Y se ven y mi socio. Oye, pero. Y no que esté mal, pero pues como artista quieres descubrirte, quieres explorar tu estilo. Entonces. Entonces, empiezas con las cartas y en qué momento se vuelve. Ahí se llama Cofiul. Ajá. Se llamaba Cofiul Letters. Y era un dibujo medio pedorro. O sea, muy casero de dos tazas de café que se juntaban. Y decía Cofiul Letters. Y era por medio de MailChimp. Ajá. Ahí me ayudaron. Yo ni sabía. O sea, yo sabía picarle, yo sabía escribir y picarle zen. Y ellos se encargaban. Y aparte escribía mil veces sin acentos. Ah, sí, claro. Mil veces la puntuación mal. Pero yo me clavé mucho y desde el principio dije, claro, para mí es para quien llegue el mensaje. Contexto. Yo para esto había hecho cuatro blogs durante mi vida. Y los cuatro siempre me atoraba con la parte. O sea, mi primer blog post se llamó Un huevo me llevó a California. Y era como intoxicado con un huevo. Entonces falté a clases. Entonces reprobé la clase. Ajá. Entonces tuve vacaciones el siguiente año para haber reprobado la clase anterior. Ya. Y me fui a California a ver otra escuela. Ya. Es una tontería. Pero siempre me frené por la parte de tecnología. Entonces ahí quisiera decir como que mil veces piensas esto no es para mí. Es tal vez una parte no es para ti y puedes pedir ayuda. Porque yo ya podía haber empezado mucho antes. No me arrepiento, pero podía haber empezado cuatro años antes. Si no me hubiera dejado intimidar por la parte tecnológica que a muchos de nosotros no se nos da. Y seguramente quien nos está oyendo se va a identificar mucho porque el podcast se tardó en salir tanto por eso. Porque yo decía, ¿cómo? Yo todas las que veo, ellas solas graban y lo editan. Y yo decía, no les sé ni picar, güey. ¿Qué es eso? Entonces se tardó mucho. Bonita Instagram debió haber salido como casi dos años antes. Sí. Y no salía porque la parte de tecnología me cegaba. Entonces qué padre que lo cuentes. Porque seguramente quien nos está oyendo, que tiene un proyecto increíble y que tiene una idea espectacular, se frena por eso. No se frenen. Siempre hay alguien que los va a ayudar. Y el dinero siempre, pues de algún lugar u otro, si realmente estás apasionado, no es de que te va a llegar del cielo. Porque tienes que poner a jalar y a ver de dónde. Pero el dinero y la tecnología nunca van a ser problemas y tu pasión es lo demasiado grande que lo consigues. Sí, estoy súper de acuerdo. Y de hecho quiero contar algo porque el año pasado me enfermé y como que mis ganas de trabajar o ese lado como que se súper apachurró. Y algo que yo me he enfocado mucho con el dinero, que sé que es no hacer un peso y luego que te vaya muy bien, es cuando peor estoy económicamente, me pregunto cómo puedo servir y cómo puedo dar contenido gratuito de lo que sé y de lo que puedo aportar. Y siempre, te lo juro, siempre pasan mínimo cinco días y se cae. Vuelve a caer. Siempre, siempre, siempre. Entonces no es siempre sobre ser estratégico, ser inteligente, ser. No, conecta con eso que tú dices, con tu pasión. Para ti tu pasión puede ser. Me encanta hablar de maquillaje, me encanta entretener, me encanta conectar. Y eso puede nutrir a alguien a un nivel que no tiene que ser como te doy un servicio técnico. Y te resuelvo la vida. No, hay gente que no estamos aquí tanto para resolver, estamos para crear. Entonces, la lección es crear con pasión. Sí. Y todo se va a acomodar. Y buscar ayuda. Y otra cosa, como que yo sí soy un cavernícola con la tecnología y siempre lo digo, pero tengo una regla conmigo misma que es cinco minutos de Google. No digas que no puede ser nada, algo, si no te pasas cinco minutos en Google haciendo preguntas. Viendo cómo. Y da una resistencia horrible como que yo sé que no puedo hacer esto. No, búscalo. No sé cuántas cosas he resuelto en mi negocio antes de contratar a alguien por esos cinco minutos de Google. Empezaste con esta regla hace como seis meses y te hace sentir como que, te lo juro que siento que es como yo me ligo. Porque, ay, no estás tan mensa para esto. Y se siente rico de que cuántas ideas tienes establecidas de ti que si le das cinco minutos de duda, pum, se expande la identidad. Cuéntame, por favor. Oye, qué buen tip. Me urge empezar a lo aplicar antes de empezar a renegarle a mi equipo de que no sé cómo se hace. Marguga, ¿por qué creative healing? ¿Qué es creative healing? ¿Y cómo nace? Que ahorita es el core de lo que estás haciendo. Cuéntame, explícame qué es. Creative healing es sanación creativa. Y para mí, la idea de terapia, etcétera, es algo que respeto mucho y que siempre quiero poder tener el lujo de accesarlo. Pero la verdad, o sea, yo crecí con mucho privilegio. Igual no puedo ir a terapia. O sea, igual era algo que en mi casa no se apoyaba. Terapia casi nunca es barato. Y luego de aquí a que llegas a la terapeuta que sí confías, que sí te nutre, que sí tiene un efecto positivo en tu vida, que, pues, no sé, que sí avanzas. Para mí fue como que un proceso complicado, como que ese lado, volvemos al tema de personalidades. Como que hay gente que somos más de... Tal vez hay gente que sana con la danza. Hay gente que sana cantando, o sea, cantando como con el cuerpo, etcétera. Entonces, para mí creative healing fue darme cuenta que muchas de las cosas que nos causan ansiedad, estrés, temor, es los permisos que no nos damos. Y sobre todo la gente creativa. ¿Por qué? Porque lo creativo es muy sensible. Lo creativo es lo que dice la verdad sobre ti. Y creo que es muy fácil esconderte atrás de un título de abogado, de doctor, de cualquier cosa que tiene renombre en la 3D. Entonces, lo creativo no. Lo creativo es bien difícil mentir. Si es algo realmente que tú creaste, que salió de ti, pues, te expresa a ti. Y por eso ha miedo que rechacen tu arte, lo que dibujaste, lo que escribiste, porque es como te están rechazando a ti. Híjole, que es cierto. Que es diferente que si haces un contrato mal y te lo corrigen. Me acaba de caer hacia una toma de conciencia y un pedrado en la cara. Claro, porque muchas veces no pintas, no escribes, no cantas, no haces música, no haces poesía, porque te da pena o te da miedo que no le guste a la gente. O te da pena que estás literalmente encuerándote emocionalmente. Pero lo que yo creo que los creativos no nos hemos dado cuenta muchas veces es que por ahí es la manera de sanar. Y por eso... Y es empezar a disfrutarte. Como que yo me di cuenta que una cosa es, ok, voy a terapia para resolver mis problemas, hago trabajo interior para resolver mis problemas, trabajo de sombra, etc. Pero qué tanto más disfrutable es la vida y más ligera si te permites jugar con lo que ya te gusta. Como que, ok, una hora de terapia a la semana, pero... Y esa tiene connotación no negativa, pero pesada y trabajo. Y en dónde juegas. En dónde juegas, en dónde creas, en dónde disfrutas. Es una clase de cocina. Imagínate que te invito a una clase de cocina con tus amigas, con vino, un jueves en la tarde. Tiene connotación de, ay, qué divertido. ¿Cuándo hacemos eso? Las deberías de hacer. Sí, me encantaría. Y verlo ya como algo más ligero, ¿no? Como aprende a cocinar para que te cuides. No, aprende a cocinar porque qué gusto y qué gozo tener un antojo y podértelo completar tú. Y pensar en cómo combinaría el peanut butter con miel con trufa y hacerte unos hot cakes que tengan miel con trufa, ¿sabes? Y te la empiezas a pasar bien contigo y creo que esa es gran parte de empezar a sanar. Como que se te quita la idea de tengo demasiadas cosas que trabajar y empiezas como que, mmm, tengo muchas cosas que explorarme. Hacia dónde crear, hacia dónde desenvolverme. Entonces, para mí sanación creativa es cómo te haces hermana de las partes de ti que ya existen. Y no es tanto que las desarrolles, es que voltees y digas, mmm, mira, soy así y qué rico convivir con esta parte de mí. Y voy a ser más cómplice de mí misma a través de la escritura, a través de la pintura, a través del silencio. Entonces, son cosas que mientras yo más tuve contacto con eso, más me alejé de la idea de siempre voy a estar triste, o siempre voy a estar insatisfecha, o siempre va a haber algo que me falte, o siempre voy a odiar mi cuerpo. Y eso hasta las cuento como historias que son como, uuuh. Ajá. Las veo lejísimos. Entonces, por eso le tengo tanta pasión al lado creativo, porque para mí fue la antítesis para quitar mis tendencias destructivas. O sea, o para alejarme de ellas, entonces. Y cómo lo llevas a tu comunidad. O sea, cómo haces cursos, haces, sigues con las cartas. O sea, cómo llevas todo este concepto de creative healing que me parece mágico y espectacular. Y ahorita quiero seguir hablando de esto. Pero cómo lo llevas a tu comunidad. Cómo lo reciben. Cómo lo haces llegar a toda la gente que te sigue. Empezó con, como te digo, recetas en Instagram. Y luego lives de recetas, etcétera. Enseñarles un poco cómo hacerle súper, etcétera. Y luego empezar cursos en el 2020. Desde el 2019 ya me lo pedían y en el 2020. Ah, me faltó decirte cómo se monetizaron las cartas. Ajá, sí. Fue, me cobró a mí la plataforma. Ajá. Como te digo, yo no hacía un peso. O sea, yo todo lo hacía por disque, amor al arte. Y yo decía, va a caer, va a caer, va a caer. Y de repente, como llegó al tope, la plataforma me empezó a cobrar a mí. Y ahí mis padrinos me sugirieron de que cobra un 2.5 euros. O sea, 2.50 euros al mes. Entonces salió una carta por semana. Y cada quien pagaba, haz de cuenta, para mí era un americano. Ah. Entonces yo decía, ok, mi hobby del café me lo pagan las cartas. Entonces me voy a café y escribo las cartas ahí. Y de ahí ese monto se fue haciendo, creciendo, creciendo, creciendo. Y empezaron a ser de repente 1.600 euros al mes. Sí, me empezó a ir súper bien de algo que para mí tomaba poco tiempo. Y lo disfrutaba muchísimo. Y era donde yo más quería estar. Y era una hora cuarenta por semana. Entonces se empezó a abrir así muchos campos de cao, cao, cao. Y contraté a una diseñadora para hacer un libro de poesía en inglés. Está muy sencillo el libro, pero fue como que un primer paso de que, ok, por aquí se puede esto. Y lo publicaste tú independiente. Sí, lo publiqué independiente en Amazon. Entonces ya ahí empezó un poquito el lado consultoría creativa. Como ya empezó a tomar forma todo. Oye, ¿ya sacaste tu línea de café? Lo tuve en COVID. Quiero volverlo a sacar, pero... Es que tienes que... Yo ya empezando a hacer negocios. Porque yo... Yo soy muy creativa, pero tengo una parte muy de negocios. Y me encanta negociar. Y me fascina. O sea, es una gran pasión que descubrí no hace mucho que tengo. Hagamos algo. Oye, ¿cómo no has sacado un café con adaptógenos que te hagan más guapa, que te brille la piel? ¿Tú que eres experta en esto? Un café delicioso con adaptógenos que te hagan más guapa por dentro y por fuera. Fíjate que yo tomo eso, ¿eh? Pues ya. La versión mexicana. Oigan, si nos copian de aquí, les doy idea, ya vamos a saber de dónde salió, ¿eh? No, aparte... Y aparte Confused, Bonita Inside Out. Así te hace el café. Vamos a hacer negocios saliendo de aquí. Pero por ahí empezó todo y sí saqué café en... O sea, fíjate que me fui por mil retientes. Entonces saqué el libro gracias a las cartas. Porque siempre digo que hay esta idea de dominó. O sea, tú tiras un dominó. Imagínate que tienes dos líneas de dominó cuando te despiertas. Tú puedes tirar un dominó de hueva o negativo o del lugar en el que estás. O puedes tirar un dominó positivo. Y ese dominó fue, ok, primera cita con los programadores. Ok, primer newsletter. Ok, empezar a cobrarlo. Ok, hacerlo constantemente todas las semanas. Ok, hacer el libro. Y cuando hice el libro fue justo cuando se encerraron en pandemia. Entonces a mí el libro me salvó en pandemia porque yo estaba empacando libros todo el día. Vendimos 400 copias en un mes y algo. Wow. Y yo tenía la mitad, la mitad, la mitad de los seguidores que tengo ahorita. Entonces para mí fue como que, ok, esto es otra vez un passive income porque yo estaba vendiendo en México, pero Amazon distribuye a todo el mundo sin que yo haga nada. Y Amazon imprime en el momento que alguien lo pide. Entonces fue como que otro passive income. Entonces fue como que ir adivinando, ir viendo, ir jugando. Y luego con el dinero del libro sacamos el café, sacamos Coffee with Coffee, sacamos tazas, sacamos camisas, o sea, t-shirts, todo lo que entraba yo lo volvía a reinvertir y gracias al cielo estábamos encerrados. Porque si no, yo me hubiera ido de rapera día uno. O sea, el primer día que hubiera ido a mi cuenta, yo me hubiera ido. Sí, o sea, al Amazonas, a no sé dónde. La vida me protegió y me dijo, tú te quedas en la casa de tus papás haciendo más negocio. Qué padre. Y lo disfruté mucho, sí. Tengo una duda. Esta parte creativa que tienes espectacular, ¿quién te aterriza o cómo te aterrizas en la parte administrativa? Tener todo en orden, el SAT, el paga, ya sabes. O sea, esta parte, yo te lo pregunto porque para mí siempre ha sido un reto muy grande hasta que me asocié con mi hermana, que es el cerebro detrás de nuestra empresa y también ha sido un trip. Porque no, o sea, asociarse con familia es cañón. Ya ahorita estamos muy bien, pero nos tomó un tiempo. Pero yo y Lelisa, en mi experiencia, sí necesito a alguien que aterriza esa parte. ¿Cómo le haces? Qué buena pregunta, porque justo ahorita la estoy regando. O sea, no la estoy regando ahorita, pero la acabo de regar. O sea, y es bien difícil con este tipo de personalidad y creativa, es bien difícil que alguien te mande. O sea, dejarte o ahorita que alguien te mande, a menos que sea alguien que tengas mucha, mucha confianza. Fíjate que Fer, que ahorita es mi manager, me ha ayudado mucho. La amamos. Sí, te amo, Fer. Fer, como que nos hemos entendido súper bien y me propone cosas como que a un ritmo que a mí me hace mucho bien. Fer me ayuda con ese lado de contratos, etcétera. Porque yo antes de tener como quien me ayudara con las facturas, etcétera, yo no cobraba. O sea, no sabes cuántas colaboraciones dice que no cobré porque no podía dar factura, porque no entendía nada todavía. Me ir de alta muy rápido. O sea, puse Co-Field y puse Marguga como que en el saldo, con muchas categorías. En el INPI. En eso, sí. ¿Ves? En el INPI con M, porque luego digo con N. En el INPI, que es donde registro las marcas. Eso ya está. Sí, o sea, con eso en pandemia, cuando empezó todo esto, ya me ha ayudado, me habló un abogado. Siempre me ha tocado que me llega gente. Me han llegado como ángeles. Pero en ese lado, fíjate que algo interesante es que cuando creces con un cerebro neurodivergente, también tienes mucha conciencia de cómo funciona el juicio normal. Como estás acostumbrada de chiquita que te juzguen por cómo haces las cosas diferentes, ya sabes cómo funciona una persona normal. Entonces yo de repente hago como este cambio de casco hacia una persona normal y me juzgo a ver que estoy haciendo mal. Y eso me ayuda como que a atorarme los dedos de que, oye, te tiene que importar esto y no puedes dejar pasar esto. Entonces, por ejemplo, ahorita acabo de cambiar de contadora y justo en el momento esta contadora nueva se puso al tope. O sea, literal, hablamos en el aeropuerto, le dije, ayúdame con tal. Y me salvó de una situación que podía, no que a mí me iba a acabar mal, pero... No, ya sé de cuál, porque a mí me pasó exactamente lo mismo, literal, lo mismo. A mí me va a pagar impuestos. En el cambio de contador, ¿verdad? Exactamente. Es que tiene... Ajá, ya sé qué te pasó. Tienen que tener mucho cuidado, beauties, mucho cuidado, porque es bien padre hablar de la parte creativa y nos apasiona y nos pueden dar aquí siete horas, pero sí hay una parte muy real que hay que aterrizar, que se llama una empresa. Sí. Y hay muchos factores que tenemos que tomar en cuenta, específicamente pagar impuestos. Y a mí me ayudó mucho una cosa en cuanto al dinero. Yo crecí siendo muy ahorradora y siendo muy frugal. O sea, me encantan los lujos y me encanta chiflarme y todo, pero gracias al cielo leí un libro que se llama Pequeño Cero Capitalista cuando tenía como 19. Ajá. Y el libro decía que escondieras la mitad de tu dinero. Entonces, desde que mis papás me daban dinero, yo escondía la mitad y... ¿Escondía en el banco? No, escondía en una maleta. Ay. O sea, me daban cash y yo lo escondía en una maleta. Entonces, de repente salía algo, entre comillas, lujoso, un viaje. Y yo abría mi maleta y... Ahorita hay que guardar, hay que esconderlo en inversiones, aunque sean setes. Claro. Ahorita hay que updatearlo a la edad, a la edad. Sí, claro, 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 claro. Pero yo me acostumbré a eso y creo que la mayoría de las veces he sido muy responsable de nunca llegar a un lugar. Existe también el concepto del Fuck You Fund, que es tener ahorros de si no tuvieras trabajo o ingresos durante cuatro o seis meses que puedas vivir tranquilo. Entonces, siempre desde que empecé a generar hice eso. Ok. Hasta hace poco que tuve una situación medio de peligro y un nivel de estrés que de verdad das de cuenta que ADHD multiplicado por mil. O sea, ¿sabes lo que es como action paralysis? Que no puedes actuar. Del susto no te puedes mover. O sea, no sabes qué hacer. Es como que te paralizas del miedo. Sí, y me pasó eso. Entonces, me pasó eso y tenía... No que me puse una mala situación porque me debían de muchos trabajos, como te digo, mi ADHD, luego cobro, luego cobro. Sí. Me debían como de cuatro o cinco trabajos y yo nunca metí presión porque pues no me urgía. Ajá. Y en este momento que pasó esta situación que me estresó a nivel sistema nervioso horrible, pues yo me fui de viaje a estar sana, a como que regresar a mi cuerpo y me dejé caer. O sea, como rapero. Entonces, estoy ahorita en la situación de ya medio risa, ya te la pasaste bien y ahora a reconstruir. Y ya estoy siendo súper objetiva y como que recibiendo mucha ayuda con una nueva contadora, etcétera. Eso es importante. Y no me da miedo porque ya he estado mil veces peor. Pero ya no vuelvo a llegar a esta situación, ¿sabes? O sea, es como que, ok, cómo te apoyas de gente que es muy inteligente en lo suyo para que me apoyen con eso. Que eso es bien inteligente de hacer. Hay miles de cosas que no sabemos hacer. En lo que sea que te dediques y lo que sea que hagas, hay muchas cosas que tú no puedes hacer. Trata de rodearte de las mejores personas que lo pueden hacer mejor. Eso que tú no sabes hacer. Oye, ¿qué temas son los más recurrentes en tu comunidad? Se fue guiando solita al tema de amor propio. O sea, pero aparte, no quiero decir para nada como que lo hice antes de que fuera cool, ¿por qué no? No. Pero fue antes de que fuera un tema tan brandeado como el self-love, yo lo empecé a ver como... Haz de cuenta que tu audiencia te va mandando pistas. Y te van mandando como así como susurros. Y yo en mis captions hablaba mucho como de la relación con uno mismo, crear intimidad con uno mismo, etcétera. Y los comentarios siempre decían, Mar Guga, recomiéndame un libro de amor propio, recomiéndame un libro de amor propio. Y yo decía, es que nunca he leído nada de eso. O sea, nunca he leído un libro relacionado con eso. Había leído más de arte, creatividad, de escribir, pero no de eso. Y empecé a pensar ahí, lo voy a escribir yo. Entonces empecé con las cartas como tripeando mucho este tema, como... y empezó a hacer mi exploración semanal. Como que, ok, ¿cómo le puedo hacer esta semana para tener mejor relación conmigo? Para... y se fue abriendo, abriendo, abriendo. Entonces, ese es el tema número uno. Y el tema número dos, yo creo que es... ahorita el nomadismo. Siempre me preguntan cómo... Sí, como... está muy de moda, ¿verdad? Sí. Yo ya como tía, está de modísima el nomadismo. A mí, yo con mi tema de control me quiero morir no más de pensar. Pero eso es que me preguntan mucho. Pero casi no hay tips porque para mí... O sea, la manera en la que yo lo hago no la recomiendo. ¿Y cómo lo haces? Pues es que yo tengo una tolerancia de estrés muy alta. O sea, de la incertidumbre. Yo he estado en situaciones en las que... Estoy en Madrid y sé que me tengo que ir al siguiente día y todavía no sé a dónde vuelo. Todavía no sé a dónde voy. Y a mí eso, en los últimos años, me ha dado mucha risa. Y lo he aguantado perfecto. Pero tipo, una vez estaba... Me fui a escribir, que era un sueño que tenía de mucho tiempo. Me fui a escribir al lago de como en Italia. Y conocí a dos como mafiosones. Ay, no, Margu. Sí. Y me dio mucho miedo y al siguiente día me largué. O sea, yo de verdad me la estaba llevando al día y me ha permitido que en el tipo de vida que he tenido puedo tomar decisiones muy esporádicas, muy al momento, sin afectar lo que para mí tiene que ser estable. Ok. Entonces yo me acostumbré al movimiento y ahorita estoy intentando acostumbrarme a una vida más tranquila, más normal. Ok. Pero por eso nunca hablo de eso, porque no lo quiero vender. Es algo que a mí me funciona. Ok. Y es algo que a mí me mantiene como que en my toes y emocionada y conociendo y... Y no te cansa, no tienes el cortisol por las nubes. Fíjate que me he dado cuenta últimamente que he estado mucho más tranquila. A nivel sistema nervioso. Ok. Empecé otra vez a meditar diario, pero diario, diario, diario. Lo súper recomiendas. Sí. O sea, es algo que yo pienso que es bien nefasto que te recomienden cuando no lo haces. Ajá. Es como que, güey, ya sé. Ajá. Pero encontrar una manera que te funcione. Porque meditar puede ser caminar en silencio todos los días, puede ser cocinar en silencio. Yo lo que más me ha servido es comer en silencio mínimo una comida al día. A mí me encanta comer sola. Obviamente al principio te da pena, pero me encanta comer sola porque la emoción repetitiva de cuando masticas te lleva a un lugar meditativo. Entonces te va a pasar sin darte cuenta. No tienes que esforzar nada más comer en silencio. Sin celular. Ajá. Sin escuchar música, sin ver televisión. Bueno, o sea, de verdad en silencio. Y yo empecé a darme cuenta que yo no tenía que pensar para resolver, sino que tenía que estar en modo recibir para resolver. Entonces imagínate que tengo una duda de que, oye, debería de apostar por tal negocio o tal negocio. Y yo digo, cuando coma me llega. Y me llega. Y yo ya me acostumbré a eso. Y es como una conexión para mí entre lo espiritual, entre el autocuidado, entre la meditación. Entonces empezó así. Entonces fue como que, ok, si esto ya me está gustando aquí, ¿cómo lo abro? Y empecé a hacer masajes de la cara todos los días. Yoga facial. Y el yoga facial a mí me manda Júpiter. Te súper relaja la cara, entonces te relaja los pensamientos. ¿Tú sola te lo haces? Sí. Veo unos videos de Carolina Jarinova. Ok. Que es increíble. Aquí les vamos a poner la información. Sí. Ella tuvo parálisis facial y se curó a través de ella hacerse yoga facial. Y usa Access Consciousness también. Entonces. Me encanta. Sí. No sabes ella. O sea, me ha cambiado la vida. La empecé a hacer el 1 de diciembre y la he hecho todos los días. Yo nunca había sido así de constante con algo. Y es por el feeling. Obviamente tiene un efecto físico, pero el sentimiento que yo tengo de así en la frente como que es increíble. Entonces de ahí como que fue otra cosa en la que medito. Ok. Porque son como 15 minutos. Empezaste a encontrar diferentes formas de meditar que el que sentarte a que con hormigas en los calzones se va a moverte. Sí. ¿No? Que es el que nos cuesta mucho trabajo. Y tercero. Nunca había hecho eso de sentarme porque lo mismo pensaba igual que tú como que hueva estar sentada. Sí, porque tienes hiperactividad. Y te doy la espalda. Ay, sí, qué horror. Y el pie se te hormiguea. Y entonces oíste que pasó un camión. Sí. Ajá. Y hace poco empecé una membresía de meditación también y tenía meditaciones de 5 minutos. Y otra vez el concepto de 5 minutos fue como que le voy a dar 5 minutos. Y son de Dan Haddad. Y le piqué play una vez y me encantó. Y se acabaron 5 minutos y yo, ay, quiero más. Entonces hice la de 20. Entonces tarera y ya eso es lo que digo que a mí me ha mandado el sistema nervioso a un... Como que acostumbrarme a la calma. Y ha sido una serie de una vez, me gustó dos veces. Y ahorita esas tres cosas las hago todos los días y ya no me pesan. Ya no es como que este hábito tan lejano. Y la semana pasada hicimos una meditación kundalini en Madrid en un evento que tuvimos. Y la guió Mariel y en una pose tenías que tener los brazos, creo que así o así. Pero te dice, sientes que tienes que bajar los brazos porque tu cuerpo te lo pide. Y dice, no es cierto. Es tu mente la que te lo pide. Tu cuerpo puede. Y dice, quédate. No se te van a caer. Y todas así. Y yo los quería bajar. Y a ver, no se veía todas así. Y obviamente te cansas. Pero dice, no se te van a caer. Es tu mente. Entonces fue como que no te va a pasar nada por estar en cómodo un rato. Al revés. Te estás como entrenando la disciplina y al me voy a caer por el beneficio. Y estás haciendo neuroplasticidad también. Porque estás creando nuevos caminos en el cerebro. Oye, en ese camino como de, mmm, sí se puede. Pero a ver, como inspiración. Estamos hablando que el año pasado no había manera que meditaras. Ahorita meditas tres veces al día en tres ocasiones distintas. Pues son como hábitos. Y los hiciste hábito que disfrutas. Sí. Entonces ahí está la clave. O sea, por ejemplo, hoy en la mañana hice las tres cosas. Desayuné en silencio, sin ver el celular. Luego hice los meses de cara. Luego medité una entera de 20 minutos. Y como que ya ni me di cuenta. Y al final como que sonríe. Ay, qué rico que ya es normal. Y cuando venía para acá me tocó un Uber horrible. Ajá. Y dije, este momento tan estresante. Al final cuando se acabe mi día fue un momento a comparación de la hora y media que hice del otro. Guau. Entonces te vas dando cuenta como tú solita vas. Puedes ir poniendo como fichas. Y ir balanceando tu día con inputs creativos otra vez. Ah. Entonces tú vas escogiendo como que si mi día estuvo de la shit. Pues voy a... Esto también me encanta. Me voy a acostar en mi cama y me voy a comer un cuadrito de chocolate oscuro. Y sé que se derrita en la boca. Y eso dura nada. Pero ya te eleva en ese momento. Y ya es algo como que, ah, qué rico. Entonces, qué momentos te van. O qué hábitos o cositas chiquitas. O llamarle a quién. Escuchar qué podcast. Te hace sentir como esa paz o esa conexión otra vez con lo que sí te gusta. Siempre regresar a ti misma y a tu centro. Marguga, ¿qué es lo que más te cuestionas? Lo que más me cuestiono es dónde me toca estar. Ok. ¿Por qué? O sea, porque creo que soy una persona muy presente. O sea, si yo estoy aquí contigo, estoy aquí contigo. No estoy... Tengo mil cosas ahí afuera, pero no las puedo ni accesar. Entonces, lo que más le pido a la vida y a Dios es como, dime dónde, dime cuándo, dime con quién. Dime cómo tengo que ser, qué tengo que hacer, qué tengo que decir cuando esté ahí. Y sí, eso es lo que más me cuestiono, como que a mí qué me toca. O sea, siento que hay muchas vertientes de la vida y todos tenemos como mil ramas. Y si no somos conscientes, puedes acabar en una rama que no te guste o que no disfrutes o que te vas con el flow de la gente. O que te conformaste en esa rama, pudiéndote ir a una rama más alta, más grande y más bonita. Ah, me encanta. Me encanta. Oye, hablando de tu carrera, ¿qué momento podrías decir que representó un antes y un después de tu vida? Ya nos contaste un poco, pero de repente explotó. ¿En qué momento dijiste, puedo vivir de mi creatividad, puedo ser una carrera de esto, ya me está dando y además lo disfruto cañón? ¿Cuándo pasó eso? Porque sí pasó. Acaba de pasar este año, fíjate, y fue como más bien algo que lo sentí por dentro y ya no fue tanto, digo, viene con una cifra, pero fue más como que, ah, ya, ya. Como que ya, de verdad, absórvelo, de verdad, imagínatelo, de verdad, convive con esto, porque yo estaba en momento crear, 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 y para mí era rarísimo y no quería meterme en la cabeza ni números, ni, ¿sabes? Y este año el newsletter que cambiamos de plataforma, etcétera, llegó a 20 mil suscriptores. ¿Te fuiste a Substack o a dónde? Sí, a Substack. Ah, es que Substack es el futuro. Sí, amo que lo que no haces. Todos los escritores que admiro, que son muchos, tienen Substack. Yo tengo el mío desde hace tres meses. ¡Me encanta! Pero no ha salido, por lo que estamos hablando ahorita, porque no tienes tiempo, porque no sé qué, porque ya escribí el texto, entonces ya no me gustó, ta, ta, ta. Y justo, está bien cañón cómo es el universo y cómo es la vida. Justo hoy en la mañana estaba platicando X con una de las personas que me maneja y me dice, tiene que salir ya. No me importa, no me importa que no te guste el texto, sale ya. Yo te ayudo con Substack. Entonces, estoy dando una primicia, no es ni siquiera mi episodio, ya no tengo que hablar de mí, pero sí, ya está a punto de salir y es el futuro. Así que si quieren escribir, váyanse a Substack. Ay, no, qué emoción, qué emoción. Aparte, está en perfecto timing porque no hay muchas voces en español todavía que tengan mucha audiencia. Ahorita estoy en el Product Lab, que es como que la gente que podemos... Monetizar. Testear, no, es como podemos ver las cosas nuevas que salen en Substack antes de que salga el público. Ay, guau. Y creo que soy la única Carla Español que está ahí. Ay, guau. Entonces, eso me hizo captar como no hay tanta gente que escribe en español. O sea, creo que la mayoría de la gente que seguimos tú y yo ahí es en inglés. Todas. Entonces, yo sí quiero decir como que si alguien escribe, como que denle ya antes de que se vuelva algo tan normal como Instagram. Como los podcasts. Sí, o como los podcasts, claro. Pero fue ese momento como que ver que había 20 mil personas en una plataforma que no es Instagram, que no es TikTok, que te da permiso de convivir directamente con la persona, llegar a su email. Y no son los 20 mil con suscripción pagada. No importa. Son 20 mil personas que están conectando con la escritura. O sea, que ahorita existe esa creencia de que la gente ya no lee, la gente no. Quiero decir eso como que si tú quieres hacer algo, vas a encontrar a tu público que lo quieras recibir. Y es una afirmación que yo con todo lo creativo digo, todo lo que yo hago, hay alguien que lo quiere recibir y que lo va a recibir feliz. Entonces, si tú te mueves creando, pensando nadie quiere ver esto, a nadie le importa, ya eso se vuelve parte del ingrediente con el que creaste algo que a nadie le importa. Claro. Y yo quiero agregar a lo que estás diciendo que es muy cierto algo. No se imaginan beauties y personas que nos están oyendo, no se imaginan, aunque ustedes lo que creen ese día, el post que suben, el otro día no me acuerdo dónde leí, dejen de postear para la gente. El Instagram y las redes sociales es para postear lo que tú traes adentro, lo que tú quieres expresar. La gente sola va a conectar con eso. ¿Me explico? O sea, no postees para tu audiencia. Me estoy yendo a algo muy extremo porque nos enseñaron mucho tiempo que hay que postear para nuestra audiencia. Más bien, postea sacando lo que tú quieres dar al mundo sin importar quién lo va a ver y entonces la gente correcta va a conectar. Y la gente que no le gusta no va a conectar y no la quieres ahí. Y tú también convierte tus redes sociales, que eso se me hizo bien bonito, lo acabo de leer y no me acuerdo dónde, en un lugar de paz y de inspiración. De seguir a pura gente que te llene el alma, que te dispara la creatividad, que te inspira, que te encanta leer y transformar esta parte negativa en redes sociales a algo muy positivo. Y que si un momento de entrar, el ratito que estés en Instagram o en Twitter o en, bueno, Twitter estoy en negativo, pero, o en TikTok, encontrar ese lugar en donde vas a tener como un punch de creatividad y vas a ver a gente increíble en lugar de tener ansiedad y ver cosas que disparan cosas a lo mejor no tan positivas, ¿no? Sí, me encanta, me encanta lo que dices. Estoy muy, muy de acuerdo. Entonces, ya dijimos que se puede vivir de la creatividad. Tú vives de tu creatividad. ¿Cómo, qué le puedes dar de tips a la audiencia que te está escuchando? ¿Cómo puedes hacer? ¿Cómo le pueden hacer para vivir de lo que saben hacer creativamente? Creo que lo primero es lo que decíamos al principio de tener algo que te sostenga lo creativo. Y esto también puede ser creativo, pero puede ser, haz de cuenta, programar al final del día es algo creativo. El crear diseño web es algo creativo. El hacer, imagínate que tú tienes, quieres hacer una marca de joyería, pero tú estudiaste moda y sabes hacer trajes de baño y te salen muy bien, obesos a la medida. Hacer eso que ya sabes hacer primero y que te sostenga lo otro, lo que tú vas desarrollándolo y que haya un espacio como donde puedas respirar y pueda todavía haber lugar para exploración. Yo diría, o sea, inclusive los trabajos, entre comillas, normales que no tienen nada de malo ni que tenga connotación negativa, pero un trabajo como ser la persona que está, no sé, que te recibe en un lugar, la recepcionista, etcétera. Hay muchos trabajos como el de recepcionista, como la persona que está sentada en una galería, que no requieren que estés con mucho movimiento, ni mucho movimiento, ni mucha operación. Son trabajos que podrían ser aburridos. Un trabajo así te permite estar escuchando todo el tiempo clases, estar escuchando podcast, estar leyendo, estar escribiendo. O sea, esos trabajos que dices como que eso no está emocionante, ni brilla, ni me reta, ni me gustaría decir qué tal. Pues tal vez ese trabajo puede ser un trabajo que para ti te va a permitir tener tiempo de estudiar todo lo demás y te estás como entre comillas pagando por poder hacer esto. Guau. Entonces creo que eso tiene, y de hecho, Sofía Maruso, que es la de Girlboss, de Nasty Girl, ella era la recepcionista de una escuela de arte. Entonces ella manejaba su página web cuando era recepcionista. Guau. Porque no tenía nada que hacer más que checar ahí, dice ya. Claro. Entonces creo que es mucho, si quieres dedicarte a algo creativo, empieza por ver tu vida de manera creativa y cómo le puedes elevar y agregar a todo. O a lo mejor puedes ser una abogada, o a lo mejor eres, no sé, financiera, o a lo mejor tienes un trabajo como más común, más de oficina, y buscarte el tiempo, a lo mejor fuera de las horas de trabajo, porque uno tiene que vivir y tiene que trabajar para vivir. O los fines de semana para darte un espacio para empezar como esta parte creativa. Hacerle como una cita, sí, porque tienes razón, y yo estaba pensando como alguien que está empezando, pero independientemente del trabajo que tengas, creo que es hacer una cita no negociable que te haga tener contacto con eso. O sea, imagínate que nosotros tenemos nuestro cuerpo, imagínense que su cuerpo es negro, totalmente negro, una mancha negra, etcétera, y tienes manchas de colores. Y tienes una mancha azul, tienes una mancha verde, tienes una mancha roja que es tu trabajo, una morada que es tu familia, y tienes una amarilla. Y la amarilla es tu creatividad. Cierra los ojos, imagínate que la amarilla crece, 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 crece. ¿Qué es esa creatividad para ti? ¿Cómo se ve? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te mueves? ¿De qué aprendes? ¿En qué inviertes? ¿En qué tal? Entonces, empezar a identificarte a ti mismo como una persona creativa primero que nada. Porque si tú dices, quiero ser creativo, quiere decir, quiero, porque no soy. ¿Quiero ser artista? Quiero, porque no soy. Entonces, ¿cómo abres ese espacio de identidad dentro de ti para empezar a darle lugar? Si yo te, por ejemplo, yo no me identifico como atleta. Me gusta el ejercicio y la actividad, pero no soy atleta. ¿Cómo voy a invertir en unos buenos tenis para un maratón sin nada que ver? Yo no soy atleta. Entonces, tenemos que empezar con el trabajo primero de identidad. Yo le digo como expansión de identidad. Y cómo esa parte que ya está en ti, la creces, la creces, la creces. Porque si no te vas a sentir invertir 400 pesos en un kit de acuarela. O sea, que tu primera acuarela puede costar 2 mil pesos cuando la vendas. Pero en ese momento no te has sentido y dices, 400 pesos es mucho para una pintura que no voy a usar. Entonces, si ya empiezas con una idea creativa, con una visión de, me va haciendo esto y esto y esto. Todo lo que inviertes de tiempo, de energía, de dinero, pues se costea. Porque, ¿sabes por qué? Si yo ahorita compro una máquina de coser cuando solo llevo tres clases de costura. Pues se siente como una inversión medio tonta. Porque, pues no voy para allá, la verdad. Pero si invierto en mis clases que tomé de pintura este año, pues tiene todo el sentido del mundo. Tal vez ni siquiera pienso en cuánto cuesta, sino pienso en, voy a tener el tiempo de ir, ¿cómo le voy a hacer para seguir? Y ese es mi problema, no es el problema de cómo, o sea, no se simplifica. Totalmente. No, sí, 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 sí. Ahora, sí, hay que tener, ¿cómo lo haces para tener disciplina? Y para tus innegociables de sí o sí hacerlo. Porque puedes tener toda la creatividad del mundo. Puedes tener toda la intención de sentarte a pintar o de sentarte a escribir. Pero tienes un trabajo normal de oficina. ¿Cómo le haces para organizarte y de verdad darte el tiempo y tener la disciplina? Y como decías hace un momento, hacerlo diario. Hasta que ese hábito, hasta que eso se convierta en un hábito. Es que creo que estamos acostumbrados todos, cada quien en su lado, entre comillas negativo. Estás acostumbrado a sentir como hartazgo, a sentir cansancio, a sentir desilusión. O sea, hay gente que toda la vida sale con gente y siempre, no, me volví a decepcionar. No, volví a tener una desilusión. Y eso, aunque sea incómodo, triste o negativo, te acostumbras. Entonces, creo que es tener las ganas de acostumbrarte a otra cosa. O sea, yo creo que acostumbrarte a la creatividad, acostumbrarte a... Y perdóname la palabra porque suena rarísimo, pero acostumbrarte a la grandeza. O sea, acostumbrarte a convivir con tu grandeza y que sea tu normal. O sea, porque yo puedo ser una huevona de sofá. Y yo sé que puedo ser esa persona, pero ya me desacostumbré. Ya no la disfruto, ya sí estoy ahí. Es como que, híjole, sé que me estoy desperdiciando el día. Y ya ni es la vida porque ni siquiera me dura ya tres días. O sea, porque yo ya fui esa persona. No fui esa persona, ya tuve esa experiencia. Entonces, creo que es empezar con las ganas de... Vamos a ver qué puedo hacer, qué puedo hacer y cuánto puedo cambiar y transformarme. Entonces, creo que es guiarnos mucho por esa emoción. Y por lo menos una vez hacerlo, no es el tengo qué y, híjole, me la debo, me la debo. Sino con la curiosidad de a ver qué pasa. Y disfrutarlo. Sí, creo que es mucho eso porque... Porque sales a una fiesta, sales por el a ver qué pasa. Nunca sabes qué va a pasar. O sea, puede que quieras ver al que te gusta, a tu ex, quieres ver con tu amiga, te quieres ese día tomar todos los shots de tequila, etc. Pero casi siempre es el sentimiento a ver qué pasa. Entonces... La incertidumbre, pero de la divertida. Sí. Entonces, creo que es canalizar eso. Como que la energía de a ver qué pasa, a ver quién me convierte, a ver qué puertas se me abren. Porque la vida que ya tienes, ya sabes cómo es. Claro. Entonces... Tener curiosidad. Sí. Y, como siempre decimos aquí, nunca es tarde. No importa en qué momento estás escuchando esto, cuántos años tienes, qué ha pasado con tu vida. No importa. Mientras hay vida, hay tiempo. ¿No? Me encanta. Y más con lo creativo. Porque lo creativo, el primer premio que te da no es económico y no es el reconocimiento externo. El primer premio que te da es el premio que tú te diste por abrir ya a ese lado de ti. Totalmente. Y, como dices tú, no tiene nada que ver con la edad. No, hombre. Y, aparte, te conecta con tu feminidad, que ahorita como que es algo que muchas estamos buscando. Beauties, acuérdense de eso y vamos a estar en el episodio de eso. Tenemos que conectar con nuestra energía femenina. Sí, y se siente delicioso, como que creo que por mucho tiempo tratamos de ser colectivamente como que más movidas, más estratégicas, más perronas, más perfecto. Más exitosas, más negocios, más lana. Esa es una energía que está increíble, pero es muy masculina. Y de repente nos desbalanceamos y es normal y dejamos de energía femenina, que es muy importante, un poquito de lado. Entonces, ¿se podrá balancear? ¿Tú crees que se puede balancear? Sí, creo que sí. Y creo que en esta, porque ahorita creo que el ambiente, y sobre todo en Latinoamérica, no nos protege mucho a las mujeres. Exactamente. Entonces, por eso también estamos tanto en energía masculina. Tristemente, no es solo por el lado de Girlboss. Sino para protegernos. Nos toca protegernos todo el tiempo. Rara vez tenemos quien nos proteja todo el tiempo y como una energía masculina que nos haga sentir. Todo está bien. Nos ha tocado ser eso con nosotras mismas. Entonces, por medio de la creatividad es como una manera de, ay, aquí me puedo dejar ser ese lado, como que fluye, que no tiene prisa, que no tiene que fijar resultados. Es como que más de disfrute y yo ahorita estoy creando más para mí. O sea, de lo que creo al día, creo que comparto o hago trabajo un 14 por ciento. Pero sí, de verdad, todo el día estoy escribiendo, todo el día estoy tratando de volver a sentir eso porque, como te digo, la situación que me pasó hace poco me salí de mi cuerpo. Entonces, lo creativo nos ayuda mucho a como que estar. A volver. ¿Cómo conectas con tu energía femenina escribiendo? Escribiendo en modo personal, sí. Dibujando mucho en mi iPad. También la acuarela me encanta. Y dándome cuenta de mi tono de voz. A ver, porque tú y yo somos norteñas y hablamos como vaqueras, güey. O sea, nos venimos. Traigo botas vaqueras. Ya te vi. Increíble. Les dije, esta viene de Apodaca. Oye, de Linares. Nuevo León. Yo en Abolato, Sinaloa. Oye, pero como en tu tono de voz, eso fíjate que la norteña nos cuesta mucho porque hablamos recio y hablamos golpeado. Y el no estoy enojada, sí hablo, pero sí lo modula. O sea, ¿eres consciente de eso? Me doy cuenta cuando estoy hablando con emoción que eso se siente como que bonito. Ajá. Y eso lo disfruto y me doy cuenta cuando estoy hablando con una voz en mi cabeza que tal vez no es mía y que me está diciendo cómo tengo que sonar. Y como te digo, para mí ha sido un camino de volver a mi energía femenina porque yo crecí siendo muy niña. O sea, niña, niña. Y me gustaba eso y creo que por mucho tiempo, y la gente que somos neurodivergentes, aprendes a mask. Mask es como tener una máscara. Entonces, mi máscara incluía un cambio de tono de voz. Quiero sonar más formal porque si no piensan que estoy tonta. Quiero sonar más formal porque si no piensan que soy una inmadura. Entonces, para mí hace un ejercicio de, no, habla como te estás sintiendo en ese momento. Porque yo me cachaba, como que me contestaba el teléfono de algo y de que... No, al revés. Me cachaba tratando de hablar así. Porque si no tengo voz de que estoy mensa. O sea, de que... Sí, voz de pito decimos en el norte. Pero, o sea, de pito de silbato. Perdón, así se dice. Pero ha ido un poco por ahí. Creo que conecto con lo que me hace hablar de mi energía femenina. Es si me cacho tratando de sonar muy inteligente. Sí, 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 sí. Volvemos al sé tú misma. Y como somos mujeres, tenemos un lado muy femenino que no es tan complicado regresar. Pero sí hay que estar conscientes de que es padre también estar en contacto con él. Y tienes toda la razón. Qué triste. No lo había pensado. En Latinoamérica tenemos... O sea, como que el ambiente y la situación nos obliga a estar muy conectadas con nuestro... Con nuestra energía masculina. ¿Qué razón tienes? Marguerra es muy sabia. Ya quiero que regreses. Ya me están quedando aquí ya cortando. Oye, ¿qué sigue para ti? Quiero saber. ¿Qué planes nos puedes contar? ¿Qué les quieres decir a toda tu audiencia que te está oyendo? ¿Dónde te escuchan? ¿Qué sigue para Marguerra? Traigo un nuevo lema que me gustaría decirle a mi audiencia. Que es bajarlo a la práctica lo más posible. Que es pon tus pantalones donde están tus palabras. Wow. O sea, deja de decir, quiero hacer esto. Me imagino haciendo... Deja de decir eso. Escúchate una vez y acompáñate a lo que te escuchaste decir. Si te gustó decirlo, si te gustó pensarlo, imagínate vivirlo. Entonces, traigo mucho a eso. Como que sí me consta que la vida es un juego. Y tira dardos. Tira dardos hasta que uno caiga. Y tirar dardos es como... Este concepto no es mío, no sé ni de dónde viene. Pero es como tomar acción alineada. Y como te digo, la estrategia, o sea, de negocio, etcétera, tiene una connotación masculina. Pero usar la intuición como tu estrategia tiene connotación femenina. Entonces, ¿cómo conectas con tu intuición? O sea, ¿cómo te vuelves a suavizar? ¿Cómo realizas ese espacio suave de ti? Para mí, nuestro centro es suave. Nuestro centro nos comunica con compasión. Nos habla bonito. Nos recuerda lo mágicas que somos, sobre todo cuando nos acompañamos. Entonces, creo que diría eso. Como que ponerte tus palabras en tus pantalones y permitirte que tu estrategia sea algo que nadie ha hecho, nadie te ha dicho, sino tú vas descubriendo día con día. Entonces, crear esos espacios de silencio. No tiene que ser meditación, pero crear espacios donde sientas que puedes convivir contigo. Y si no te gusta convivir contigo al principio, con más razón convive más hasta que te guste. Hasta que te guste hacer el espacio en el que aterrizas, hasta que cuando te acuestas en la cama digas, me encanta lo que escucho aquí porque lo he trabajado, porque lo he escogido, porque lo he creado. Entonces, y le digo yo que yo viví un infierno mental durante mínimo un año de mi vida muy fuerte. Entonces, a mí me consta como que no tuve la ayuda del mundo que digas como 100 profesionales que me... No, fue como que un ir viendo, ir descubriendo, ir dando pasitos. Entonces, y yo digo que todo fue intuición. O sea, no que fui yo necesariamente, sino que a mí me estuvo guiando algo, alguien, una fuerza, una energía. Y con solo tener la disposición, creo que ahí está y la escuchas, entonces... Y es intuición, porque la intuición nunca se equivoca. Y yo creo que nos llevamos muchas lecciones el día de hoy. Ser auténtico es una. Escucharte a ti misma, pero sobre todo escuchar tu intuición, porque esa nunca se equivoca. Marguga, ¿dónde te encontramos? En Instagram como arroba marguga guión bajo guión bajo. En podcast como cofude con doble F y doble L. Y en Substack, que estoy muy emocionada de leer tu Substack. Ya, ya, les voy a avisar. Yo creo que cuando salga esto ya debió haber salido el primero. Se llama Cofude Letters. Mil, mil... Oye, y tu podcast está en todas las plataformas. ¿De qué se trata? ¿De qué hablas? Para quien no lo ha conocido, córranle para allá. Se trata mucho... Es mucho lo que me pega en el momento. Que volvemos a la estrategia. Yo sé cómo se debe hacer un podcast. Por temporada, sacar cada día, o sea, cada martes, etc. Yo no he hecho cuando me sale de los calcetines. O sea, si yo estoy viajando y en ese momento se me ocurrió algo, uso el micrófono pedorrín, chiquitín. Y ese saco. Y si estoy en mi casa y tengo el micrófono grande, ese saco. Si estoy en Monterrey, uso estudio. Entonces, ha sido mucho como bajar el mensaje cuando está la energía. Y creo que lo creativo es así. Y no se engañen. Si tienes una idea, bájala en cuanto puedas. Y, por ejemplo, con tu Substack. Es como, si en el primer post no está perfecto, el tercero, el cuarto te va a salir perfecto. Ya, es que es empezar. Sí, es empezar. Lo que quieran hacer, empiecen hoy. Y si se quedan con una lección, es hoy. Sí. Hoy, hagan lo que quieran. Hoy, poner tus palabras donde están tus pantalones. Con esa frase nos quedamos. Mil gracias, Marguga. Seguramente vas a regresar muy pronto porque eso estuvo increíble. Bienvenida siempre a tu casa. Y muchísimas gracias por venir. Bueno, beauties, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en su podcast. Este es su podcast. Bonita Inside Out. Belleza sin filtros. Síguenos en todas las redes sociales. Estamos en arroba bonita inside out. Danos seguir, por favor. Y danos todas las estrellitas que te gustaron en la calificación. Porque así, eso nos permite poder crear más contenido como este. Y si quieren escuchar otros audios increíbles, no dejen de seguir también arroba troop audio. Y como siempre, beauties, arriba las pestañas. Bonita Inside Out. ¡Suscríbete al canal!